Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder Amigo ve suscribiéndote, ve poniéndote cómodo que esto apenas comienza Y bueno amigos vaya partidazo tendremos Yo diría que es el partido de la jornada Y en esta ocasión amigos el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Akron a los Tigres En partido pendiente Así es amigos este partido se va a jugar el día de hoy martes 13 de septiembre A las 9 de la noche hora del tiempo del centro de México El Guadalajara recibe al equipo de Tigres Con la mira puesta en posiciones de clasificación directa a la liguilla Así es amigos el equipo de Chivas está mentalizado en sacar los 3 puntos Para acceder de forma directa a la liguilla Amigos en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido Así que amigos vayan dejando su buen like Vayan poniéndose cómodos Y bueno cracks solo 2 puntos separan ambos equipos en la tabla general El equipo de Guadalajara llega en la séptima posición con 22 puntos Mientras que el equipo de Tigres es quinto de la clasificación con 24 unidades Así es amigos tanto Chivas como Tigres llegan bastante parejos a este compromiso Y bueno el equipo de Chivas buscará mantener su buen registro en casa Donde solamente han perdido uno de sus últimos 8 partidos Cracks como recordaremos el equipo de Chivas viene de sacar los 3 puntos Ante el equipo de Puebla El equipo de Tigres por su parte Los dirigidos por el Piojo Herrera les surge ya una victoria Ya que tienen en sus últimos 6 partidos 3 empates y 2 derrotas Vienen de perder ante el equipo de León 1 a 0 El equipo de Guadalajara los dirigidos por Ricardo Cadena Llegan de forma totalmente opuesta al equipo de Tigres Ya que llevan nada más y nada menos que 7 partidos invictos sin conocer la derrota Y bueno amigos el partido entre Chivas y Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos si va por televisión abierta Lo podrá seguir por la señal de 2DN, Azteca Deportes o Canal 5 Y dará inicio a las 9 de la noche o bien por Youtube o por Facebook Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video